Bienvenidos, dejamos atrás un pasado muy difícil, con situaciones muy complicadas. Una casa de plástico, una casa de plástico negro, Sarita, que hoy te vas a encontrar con algo hermoso. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué hay en ese corazoncito tuyo? Estás muy feliz. ¿Cómo te parece tu casita? Bien hermosa. ¿Y cómo es que era la casita tuya? Recuérdame cómo era la casita anterior. ¿Y cómo era la casita anterior? También era bonita, porque tú valorabas todo lo que tenías, aunque la casita era de plásticos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando había muchos truenos? ¿A que sentía la ropa? Te daba como miedo. ¿Cuándo había muchos truenos? Bueno, en esta casa no te va a dar miedo, porque pueden haber truenos aguaceros y vas a estar muy seguro. Creo que es uno de los parques más hermosos que he visto en la vida. Y es con este par de muñecos. Muy lindo, doctor. Muy lindo, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, yo, para todo esto, con nosotros. No tengo palabras. No, no. Gracias, yo, para todo esto, con nosotros. Lo que más me impactó en la casa de Sarita son las complicaciones del baño. O sea, es un lugar que realmente es muy complicado. Entregarles esto en dignidad es absolutamente amoroso. Lo impecable. Agradeciéndole muchísimo, muchísimo. Ven, Sarita. ¿Tú recuerdas el baño que tenías en tu casa? ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo te parecía ese baño? ¿Tú me dijiste que te parecía bien bonito? Cuando yo conocí tu baño, yo te dije, ¿cómo te parece? Y tú me dijiste, me parece bien bonito. El baño está, es bien bonito, tiene, tiene esto. ¿Te parece bien bonito? Sí, me parece bien bonito. Pero le vamos a recordar a los televidentes que ese baño era de plásticos y que tenía una cortina y el piso era de tierrita, pero tú lo valorabas mucho, ¿cierto? Y si ese te parecía bonito, ¿este cómo te parece? Bien. Apenas. ¿O más bonito? Más bonito. Más bonito. Más bonito. Este es más bonito que el otro. Pero me encanta que tú valores todo, porque valorabas el esfuerzo que papi hizo para hacerte el otro baño. Bueno, esta cocina. Una cocina completamente dorada. De verdad, cada detalle de la casa, cada cocina que no es porque sea para nosotros, pero todo bien organizado, o sea, muy detallista, muy, muy hermosa la verdad. Bendiciones del cielo y gracias de todo corazón. ¡Oh! 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 ¡Oh!